Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a punto de pasar. Lo que haremos al principio, como hemos hecho desde el principio de estas lecturas, es dejar que te hablen de una situación a lo mejor que ocupa mucho tu mente, una situación en la que tú estás ahora o de algo que quieren que sepas y a partir de ahí sacaremos una línea para analizar qué es lo que está a punto de ocurrir con esta situación y al final de esta lectura sacaremos una cartita de este oráculo para que te hable de esta situación, para que te guíe, para que te aconseje. Así que vamos allá Virgo, mil gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura, espero que estés súper bien y espero de corazón aportarte aunque sea un poquito de claridad con esta lectura de hoy. Vamos allá Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿De qué quieren hablarte? A ver. Virgo. Obvio que estas lecturas son muy generales, por lo tanto imposible que os apliquen a todos, que yo igualmente, como si te aplica como si no, recomiendo que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y Venus. Siete de copas. Estamos ante un grupo de Virgo que aquí quiere conseguir muchas cosas en su vida, realmente como que está ante una situación en la que quiere llegar a manifestar mil cosas, pero que hay una cosa en especial que te llama mucho la atención, ¿vale? Aquí hay mucha energía de secreto, por lo tanto quizás tú estás emocionalmente hablando enfocado hacia alguien y que... Hacia alguien, hacia algo, no lo sé. Y que como que realmente no lo estás comunicando mucho, ya sea una situación oculta o sencillamente porque no te apetece. Tú sabes ahora mismo qué es lo que quieres y lo que no, realmente como estás enfocado, es algo que te encanta y algo realmente que te gusta. Pero que tenemos una confusión emocional. A lo mejor cómo llegarlo a manifestar, cómo lograrlo, cómo conseguir una situación quizás de reconciliación. Podría ser perfectamente una lectura espejo esto y realmente como que quizás si es espejo, pues aquí hay alguien que tenemos emocionalmente hablando, se siente confundido, confundida y que realmente pues lo que quiera aquí es una reconciliación o sencillamente una situación así. Pero si hablamos de que esta es tu energía y es esa lectura que he venido explicándote desde el principio, te veo moderando tus emociones porque fíjate, estas copas aquí y esta energía que se está enfocando en una copa aquí ya la está moderando. Poquito a poco, esa confusión. Y estamos hablando también de una energía de sanar. Ahora mismo te veo signo de Virgo como que como tú venías haciendo las cosas desde hace un tiempo atrás, como que ahora empiezas a cambiarlas. Entonces empiezas a cambiarlas, esas maneras de manifestar, de sentir, de cómo ibas a lograrlo. Yo lo que creo, signo de Virgo, realmente lo que estoy empezando a notar aquí es como eso que querías hace tiempo ya no es lo mismo que tú quieres ahora en tu vida. O apuntas más alto o sencillamente cambiaste de parecer. Ya no te apetece eso que querías antes a lo mejor. Pero esto también lo que hace es llegarte a permitir este reconocimiento de jerarquía como tú eres, que es lo que soportas, lo que no, que por qué reaccionas como tal. Madre mía, en fin. Tus cartas y tus energías signo de Virgo. ¿Ves? Estoy en lo cierto. Estás cambiando, estás cambiando. Por lo tanto, todo lo que va a venir hasta ahora va a ser diferente. Ay, ay, ay. Pero es que igualmente, yo no sé por qué, a lo mejor la gente que hay a tu alrededor como que no es muy de fiar o sencillamente has aprendido a no confiar en esa gente que hay a tu alrededor. Incluso yo te veo que a alguien a lo mejor como que llegaba a ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. No le estás contando mucho porque yo tengo estas energías de querer ir al siguiente nivel. Es que es lo que te digo. Ahora mismo las cosas que querías o las cosas que llegaste a manifestar en tu vida ya no te llenan. Ahora lo que te apetece es divertirte, lo que te apetece es estar bien, lo que te apetece es celebrar tu vida y estar, vamos a decir, honrar tu vida. Y estar bien, vivo, disfrutando con esta energía, como que he dicho antes, de celebrar algo. Por lo tanto, Virgo, claramente has cambiado. Claramente estás siendo al siguiente nivel. Esto quizás debido a alguna conexión espiritual. Ya que tenemos a la energía del ángel aquí, de Sagitario, por si te dice algo. Mucha agua aquí también. O sencillamente lo que está ocurriendo aquí es que has cambiado, has cambiado y ya. Y es lo normal. Vamos allá, Virgo. ¿Qué es lo que viene con esta situación? ¿Qué está a punto de pasar con esto? Espero que sean buenas noticias, buenos augurios. Ya, gracias. Cuatro de copas, caballero de oros y la rueda de la fortuna. Pues lo que te digo, realmente como que estás aburrido quizás de tu situación actual, de tu vida actual. Quieres cambiar, quieres ir al siguiente nivel y tienes un plan. El plan es cambiarlo todo, es llegar a provocar algún tipo de cambio. Venga de lo que venga da igual, pero lo que sí quieres es cambiar. Vamos allá, dos de espadas, as de copas, la estrella que representa a Acuario y el emperador que representa a Aries. Vamos allá. Y nueve de copas, fíjate qué bonito. Virgo, fíjate lo que te voy a decir. Aquí muchos de vosotros, quizás esto, no vaya a ocurrir ya, quizás en algunos de vosotros, pero yo veo como máximo, máximo de 15 días a que haya algo que nace, algo realmente que te va a encantar. Pero que también tenemos unas energías de fertilidad, por si tú no quieres eso. Pero que tenemos aquí una energía de fertilidad, ¿vale? Si es lo que tú estás buscando, pues enhorabuena Virgo. Pero que tenemos unas energías aquí de bloqueos, unas situaciones de que realmente yo veo como que no estás... Quieres aplicarte con mucha lógica en una situación, como que ahora mismo hay que tomar una decisión. Esta decisión, estoy confuso, realmente yo no sé qué es lo que quiero ahora, qué camino hay que coger y este tipo de cosas. Qué decisión hay que tomar. Y realmente yo te veo como que sí, que vas a tomar aquí la decisión correcta. Porque tenemos aquí unas de copas, que es una oportunidad bastante buena. Esta copa que viene ahí desde hace mucho tiempo, enfocando, qué es lo que quiero, pues ahora se te da. Con esta energía de la energía de Acuario aquí, esto es un deseo que se te hace realidad. Esto es una ilusión, esto es algo que tenías en tu mente desde hace mucho tiempo y realmente ahora mismo como que se te va a dar. Como que estuviste en una etapa de tu vida y en esa etapa has llegado a cumplir cierto objetivo. O sencillamente ves que has llegado a cumplir un ciclo y ahora como que hay que avanzar, ¿vale? Pero realmente como que, vale, estoy aquí, vamos a decir, en la tierra, en mi vida y estoy haciendo muchas cosas. Pero ¿cómo yo conecto con el universo? ¿Cómo yo conecto? Pues realmente como que en este caso, en esta ocasión, lo que hay que hacer aquí es relajarse. Y esto yo lo digo siempre. Visualiza qué es lo que quieres y relájate. Disfruta de tu vida y deja que el universo fluya hacia ti. Cosa que tú estás haciendo aquí con mucha lógica, se te va a dar. Es una energía de emperador. Es una energía de dominar estas situaciones. Es algo que te va a permitir tener una estructura de tu vida bastante buena. Aquí tenemos una energía de mucha lógica. Mucha lógica. Porque has cambiado de energías. Porque aquí, como dijimos, mucha agua, mucha agua. Pero con una energía un poquito densa a la que ya elevaste un poquito esa vibra. Y si esto no ha ocurrido aún, hazlo. Eleva tu vibra y vas a ver cómo la situación empieza a mejorar. Bastante. Yo veo que hay algunos que habéis iniciado este marzo con esta energía. Ya llevas así desde el principio. Y te digo como desde hace más o menos una semana. Como muy tarde. Y realmente esto se te está dando. ¿Y qué es lo que domina esta energía? Nueve de copas. Realmente como que ya está bien de estar. Aquello de, vamos a decir, ocupar mi mente, mi energía en una situación que no está igual. Como yo voy a disfrutar. Has aprendido que la diversión es la base de todo. Diversión o sencillamente no darle mucho valor a las situaciones que no son vitales. Que digamos, a lo mejor sí que lo son. Pero si tú enfocas tu mente en una situación complicada. Pues claramente esto se iba a complicar. Mucho más. En fin. Para la gente que dijimos que aquí tengo mucha energía de alguien que se queda en cinta. Y vuelvo a decir, enhorabuena si es lo que quieres. Un hijo es lo mejor. Lo mejor. Así que vamos allá. Aquí yo veo una energía de que realmente tú vas a saber llevar esta situación. Y si tú eres ya seas hombre. Bueno, si tú eres la mujer de esta relación realmente te iba a encantar. Porque iba a saber que estabas recibiendo muchos cuidados. Y si eres el chico, pues lo mismo. A tu chica le iba a encantar. ¿Vale? Bueno, al que se queda en cinta. Porque a lo mejor es una relación de chica a chica. Entonces, pues da igual. La que se quede en cinta, pues... Iba a estar súper feliz. Porque realmente, como que ibas a tener esta etapa. Vamos a decir que la ibas a disfrutar muchísimo. Así que, enhorabuena. Quiero un par de cartitas para cerrar esta lectura. Vamos a decir como la conclusión. Y ahí está. Ha volado. Cinco de oros. Pues sí, Virgo. Como que vienes desde hace mucho tiempo, quizás, haciendo muchas cosas tú solo. Esto para muchos, Virgo. Esto es una situación... Madre mía. Mucho cambio, mucho cambio. Esto para muchos, Virgo. Esto es una situación de la que tú vienes desde pequeño. Desde pequeñita. Es como que de repente, como que has visto que te está tocando... No, vamos a decir, asimilar muchas situaciones tú solo, tú sola. Porque estamos hablando de unas energías de alguien que viene cansado. ¿Vale? De alguien que viene cansado de estar luchando en una situación en que realmente que está viviendo, ya sea por orgullo, ya sea por lo que sea, como que no le gusta pedir ayuda. Pero que también es alguien que está cansado. Es alguien realmente que está viviendo una situación de bloqueo. Y también como que a veces que se siente como víctima. Víctima de qué? De una situación que tiene que ver con su madre. Con su madre, con su karma de vida. ¿Vale? Pero que es algo en general que viene desde pequeño, desde pequeña. Y como que a veces como que te apetece esa parte cariñosa. Ya sea de pareja, ya sea de amigo, de amiga. Esa parte amable, cariñosa que te... Como esta reina de copas. Que te da su cariño sin esa necesidad de que le expliques toda la historia. Sin juzgarte ni nada. Ay, Virgo. Por lo tanto, yo creo que muchos de vosotros estáis a puntito de tener esa rueda de la fortuna. Para llegar a cerrar un ciclo en tu relación. En tu vida en general para ir al siguiente nivel. En tu relación y todo eso. Para estar mucho mejor. Así que me alegro muchísimo, Virgo. Vamos allá. Una cardita más. Una cardita. A ver qué te dicen. Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Dos. Gracias. El poder del... Un segundo. Disculpa que sentía la garanto. Un poquito así. Estamos hablando de la energía del nueve. Tu energía, Virgo. Del mitaño. Y este poder que se está repitiendo aquí. De tres. Estamos hablando de una situación que se está repitiendo en tu vida. Vamos a decir que hasta ahora a lo mejor que ya lo has intentado antes. El salirte de una situación. O tres hijos. No se sabe. Pero estamos hablando de una situación que se está repitiendo en tu vida. Como he dicho a lo mejor. Porque a lo mejor te quedas en cinta. Enhorabuena. Y estamos hablando también de una situación. Signo de Virgo. Que algo se tiene que ir de tu vida. Algo se tiene que ir. Vamos a decir a lo mejor. Sencillamente es una manera de hacer las cosas. Una manera de verlas. Una manera de enfocar tu atención en una situación que no está dando mucho fruto. Que digamos. Pero estamos hablando de una situación que se tiene que terminar ya. Si esta situación ocurrió una vez. Pues aún le quedan dos más. Y si ocurrió dos. Le queda una vez. Estos saben que estás regresando. A querer estar contigo en una relación oculta quizás. Estos saben a lo mejor. Signos de Virgo. Que tú te estás yendo de esa situación. Pero es que realmente yo te veo en esta confusión. No es la primera vez que te pasa. Aparte que eres Virgo. Que tienes la necesidad esa de retirarte. Para reflexionar un poquito. Sencillamente estar un poquito a tu bola. Que digamos. Porque eres ese reflexivo. Pero de buena energía. Así que Virgo. Lo que te están diciendo aquí. Claramente. Una situación que se está repitiendo. Una que no has visto. Otra que no has visto. Y la otra es la que te va a aportar esa claridad. ¿Vale? Y si es algo con tus hijos. Pues déjame decirte. Que aquí tenemos una situación bastante bonita. Y bastante especial. Así que disfrútalo mucho. Signos de Virgo. Ya sea una situación u otra. Me alegro muchísimo. Mil gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. En conclusión. Algo se te hace realidad. Una ilusión. Algo que te va a dar mucha felicidad. Mucha alegría. Y espero haberte aportado. Aunque sea un poquito de claridad con esta lectura. Mil gracias. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente lectura. Chao Virgo. No te olvides de darle a like.